Luchito Gómez Chumacero Yo sin tu amor no puedo vivir Quiero que tu vuelvas para ser feliz Yo sin tu cariño no puedo vivir Quiero que tu vuelvas para ser feliz Yo sin tu cariño no puedo vivir La gente envidiosa que no dirán No somos felices, claro que hablarán La gente envidiosa que no dirán No somos felices, claro que hablarán Mi lindo amorcito, ven junto a mí Vámonos muy lejos para vivir Mi lindo amorcito, ven junto a mí Vámonos muy lejos para vivir Para Edi Calle y su panadería y pastelería Don Pá, como la goza Para Nicolás Gómez, por las rutas del Perú Yo sin tu amor no puedo vivir Yo sin tu amor no puedo vivir Quiero que tu vuelvas para ser feliz Yo sin tu cariño no puedo vivir Quiero que tu vuelvas para ser feliz Yo sin tu cariño no puedo vivir La gente envidiosa que no dirán No somos felices, claro que hablarán La gente envidiosa que no dirán No somos felices, claro que hablarán Mi lindo amorcito, ven junto a mí Vámonos muy lejos para vivir Mi lindo amorcito, ven junto a mí Vámonos muy lejos para vivir En Pechuquis, Meseta Andina Para Magdiel Castillo, con cariño En Pechuquis, Meseta Andina